¡Suscríbete al canal! He matado a la reina Berserker y que yo sepa, solamente hay tres aliens del DLC. Así que vamos a esperar un poco más, alargar un poco más la situación y a ir a por el último alien, ya que estamos, que es lo peor que puede pasar. No sé cómo es, pero imagino que será peor que los dos que han venido hasta ahora, lo cual siempre mola. Eh, robo del alma, bien por ti. Me has robado el alma, efectivamente. Pero dejarme investigar las cosas, por Dios. ¿El ovni por cierto ya? No creo que... Creo que no habría anticipado estos resultados, pero son fascinantes. Salvo que ya investigaste esto una vez, pero vale. Saludos, comandante. Autose de la reina Berserker. Dos días. Taigan, literalmente no puede esperar para poner las manos encima al cadáver de la reina Berserker, lo cual es un poco inquietante. A ver, se me olvidó cambiar la cámara en la última misión. Pero aún así lo has hecho. O sea, a lo mejor me estoy pasando el jugar a ser Dios, pero... YOLO. Y el tío no podría dejar de hurgarle a la reina Berserker. ¿Te lo has pasado bien? Bueno, espero que sí. Pues consigamos nuevos trajecitos para ir a la moda. Espero que sea estupendo. Y supongo que me voy a esperar a ver al tercer alien, porque definitivamente Valen ha dicho que hay tres. O sea, que falta uno. Ya que estamos, vamos para allá. Y puede que a lo mejor invada la... La... El sitio de investigación para bajar el... El pánico, si hace falta. Buenos días, América. Os traigo el milagro de las bebidas carbonatadas. Con esto vais a pasar la noche sin dormir. Que da gusto. Pero darme pasta. Nuevos contactos regionales localizados. Nuevo Brasil. No puedo esperar para no ir para allá, porque no creo que me ponga... A investigar otro de repente. Pero, quid pro quo. Los datos del mercado negro cuesta menos. No, no me hace falta. A estas alturas del juego no me hace falta para nada. Supongo que completaré a por todas. Solo porque sí. Solo porque puedo. ¿Quién quiere instalar? Cacharros. Yo. Suministros. Eh, ¿por qué no? A lo mejor tenía que fijarme en cuál me daba más dinero, pero da igual. Tengo dos para poner. Así que a construir. Objetivos. Ahora. Obligado a que sea muy difícil la misión. Porque quiero que me salgan el último alien. Muy difícil, ok. Espera, ¿qué estamos contrarrestando? ¿Qué misiones había siquiera? Pero ya digo, retrasamos un poquito más el final del juego, pero... Muy poco. En cuanto captura el tercer alien, voy directo. Puntos de control rurales. Me reduzo los suministros. Los estoy aumentando en el otro lado y me los van a reducir. Es una putada, pero meh. Ingeniero. No me hace falta. Difícil. No puedo hacerla difícil. Cifra alienígena. Aumenta los costes de datos. Es una putada, pero ya no gasto datos. Así que no pasa nada. Muy difícil. Basta. Aumenta los radios de detección de todos los enemigos. Esto le pueden dar por culo. Ni de coña. No puedo dejar que cumplan esta misión. Que me detecten más lejos los alienígenas, me jode. O sea, si ya me detectan desde su casa. Los suministros es una putada, pero tampoco me importa. Y códice, arconte. El arconte me fastidia un poquito. Soldado de élite me da igual. CM pesado aquí se ve una oportunidad para piratear. Pero vamos. Vaya. Es definitivamente la tercera. La que más me interesa. No quiero que los alienígenas me detecten. Quiero que sigan siendo completamente ignorantes de mi presencia. Y debería guardar por si acaso pasará algo. Pero bueno. Muy difícil. ¿Quién tenemos disponible? Creo que la Franco. Uh, te has recuperado tiempo. Menos mal. Honestamente, subir a la duquesa no sería una mala idea. Y tú, tira tu casa. Puede que pase de Morgan Freeman esta misión. Pero me hace falta, sin duda, que Tom Hanks esté presente con el traje más a la moda que tenemos por ahora. Porque tenemos otro desarrollando enseguida. Y... Chuletón. Tengo que subir a gente secundaria. Parecerá una tontería. Tengo un equipo cojonudo. Siempre disponible, pero... Aparte, no tenía nadie con granadas. Lo cual no... Porque King Jonoon sí que nos ha curado. Pero... Merece la pena. Merece muchísimo la pena. Tú. Quieres tejido infernal, sin duda. Y quieres... ¿Tenemos algo más? Atravesar. Ya que tenemos otra demolición perforante, no te creas que molestaría. Pero la granada helada que la lleve alguien. De hecho, tú la granada helada lo... Tú vas a llevar... Balas venenosas. 100%. Y tú... Porque las balas venenosas también... A una tía con escopeta balas venenosas es pasarse. Sin embargo, joder, robots no sobra. Lo que quiero decir es que... Te voy a tener que quitar el PM y te voy a poner la granada congelante. Porque si tenemos otro alienígena Cheto... La granada congelante se paga sola. Y ahora sí estoy listo. La ballesta... La ballesta... Que estoy desequipada es la de tier 2. ¿Soburo? ¡Quitar, quita! Vamos a ver... Pero... Primero, antes de nada. Voy a guardar. Lo que pasa es que ahora no va a ser el mismo equipo. Ya que he guardado en esta partida, continúo guardando en esta partida. Pero luego tengo que recordar de guardar en la normal. Y ahora miro lo de construir artículos. Ojalá pudiera volver a la pantalla justo en la que estaba. Asia Occidentales... Esto me toma el pelo aquí. Gracias, sí. ¿Quién sobraba? No me cambiéis el orden en el que aparecéis que me despistáis. Tú y tú. Ok. Adriana Castillo... Y... No me acuerdo. Ah, Don Hanks. Ok. Ahora sí. Vamos a ver. El arma es la de nivel 2. Pero no decían que era elegir una u otra. Aclaraos. El último día. Vamos a construir artículos, pero... Pero puede que la liemos parda. Porque también me dejan la pistola, me parece, ¿no? Ah, no. La pistola no. O esto es un bug. O de verdad la versión mejorada. Tiene el diseño menos elaborado que la versión de nivel 2. Lo cual no comprendo. Pero bueno. El diseño mola más la que tengo equipada. Pero que sea lo que Dios quiera. Construido está. Es lo peor que puede pasar. Balance Dragon. ¿Quién los tiene equipadas? Creo que Morgan Freeman. Y creo que destrozaba con ellas. Así que Morgan Freeman bien las tiene. Ok. ¿Tienes el arma nueva? ¿Y por qué le han quitado el pincho que tenía aquí delante que molaba un montón? Bueno, espero que sea mejor. Ok. ¿Estamos listos? Sí, sí, sí. No, tal vez vamos para allá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A lo mejor un alienígena nuevo que nos revienta. Pues eso. Bien. Alienígena nuevo. No sé lo que hace. Pero sé cuál es. Ahora veremos a ver si sale o no sale. Y ahora no se me olvidará cambiar la cámara que se me olvidó en la otra misión totalmente cambiarla. Estaba ilusionado con el alien, con el ovni. Y lo hemos visto en pequeñico. Por lo visto logró acceder a la red de Adven cercana, justo antes de que llegaran los refuerzos de los alienígenas. Parece que podría haber localizado datos críticos para la última operación de los alienígenas. Pero tendremos que darnos prisa para recuperarlos. Aseguren la zona y pirateen los datos antes de que Adven corte la conexión. Hay que tomar el control de esos datos si queremos tener alguna oportunidad de detener sus progresos. La hora que te hago a 8-10 hasta 10-12, pues casi prefiero ponerme un arma normal. Si te digo la verdad que no el tira rayos de mierda. Porque 10-12 tampoco es para tirar cohetes. Pero bueno. Ok. Vamos a ver. Ahora sí. Increíble. La estoy liando parda. Ya está. Vale, chicos. Matar. Destruir. Despedazar. Ahí. Tenemos que acceder a eso. Tenemos hacker, lo cual es bueno. Con la pasada de cámara no he visto al cheto alien. Pero eso no quiere decir que no esté ahí. Lo bueno es que empiezo oculto. Pero hay límite de tiempo, lo cual no me gusta tanto. A ver qué vemos. Pero esta no podemos fallarla, que si me detetamos a alguien desde lejos ya la hemos liado. Y ahora... Ay, no me puedo enganchar a nada, con lo que me gusta engancharme a las cosas. Vale, este tipo de partidas sé cómo va. Son pasilletes. Oh, Dios. Esta zona, como supongo que las escenarios los construyeron por bloques de una zona similar a esta, tengo muy malos recuerdos. Me mataron una francotiradora que tenía yo la primera vez que me salió el... La primera vez que me salió para que veáis la diferencia en el ritmo que estoy siguiendo con la serie esta de cuando juego por primera vez. Por segunda vez, o bueno, por mi cuenta quiero decir. Cuando me apareció por primera vez, las investigaciones las hice en un orden totalmente distinto. Y aquí me mataron una francotiradora porque tenía todavía la armadura de gancho, pero la segunda, la que ni siquiera he llegado a construir aquí, porque para qué, teniendo la tercera enseguida, muy poco después, si hacen las investigaciones en cierto orden. Tenía todos con armaduras de nivel 3, menos la francotiradora que tenía la armadura todavía del gancho de nivel 2, porque digo, el gancho es muy útil. Y es la primera vez que le pude enganchar al cerebro a uno de los códices para que me apareciera el proyecto avatar. Y es la primera vez que me salió un robot de estos, un septópodo. Y ahí me reventaron. Solamente a la Franco, pero aún así, malos recuerdos. Esa Franco estaba cheta. Y luego tuve que chetar a otro distinto. Pero... Me jodió. La primera vez que me parecía un tonto el culo del septópodo. El caso es que todo esto es para decir que no me puedo enganchar a ninguna parte. Pero eran el mismo tipo de partida que esta y con septópodo divertido y avatar a la vez, dando por culo. Pues vamos para adelante por el suelo, cosa que no me gusta hacer, pero vamos a ver. Hay que avanzar. Ok, y ahora tengo a mi tía con escopeta que ha subido, pero se puede volver a ocultar. O sea que es la que puedo llevar un poquito más para adelante. Y tengo balas penetrantes, lo cual puede ayudar. Una escopeta penetrando armadura. Es entretenido. Aunque casi le viene mejor el ácido o el fuego, pero bueno. Vamos para adelante, si es que aquí no hay ni Dios. ¿Y Anu? Ah, digo, ¿por qué no te quieres mover? Vamos a liarla. O que nos la lían. Es muy difícil, pero si es tal cheto alienígena, no puede haber muchos más enemigos. Oigo robot. No había ningún tipo de robot en esta partida, ¿verdad? Creo que a lo mejor había CEMs. Comprobemos qué vemos por aquí. Espero que no me descubran. Spider-Man. 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 ¿Nadie? ¿De verdad no hay nadie aquí? ¿Qué tiene que haber? Hola. ¿Qué hacéis en las escaleras? Tiendo controles antidrogas al azar en casas. Me han visto en el puto tejado. Qué asco me dais, no os lo podéis creer. Bajo la sombra. 3 a 6. Vaya tontería de disparo. Mi otra pistola era mejor. Prefiero con la francotiradora, honestamente, ocultarme. No me vale de nada. Si tuviera un pistolero, me merecería la pena. Pero sin ser pistolero, no me vale para nada. Es un disparo gratis y probablemente es lo único que pueda hacer. Mi otra opción es salir corriendo. Espérate. Porque tal vez tenga que salir corriendo. Con la franco, me refiero. Porque este tío de aquí atrás es el que la gente no va a poder ver tan bien para poderme salvar el culo. Espérate. Obtener ocultación con este soldado. Obtener ocultación con todo el pelotón. Honestamente, la del pelotón es demasiado buena. Tener ocultación con un solo soldado, me da igual. Ya tengo dos tíos ocultados. Así que en el último turno haré esto. Lo que sí que voy a hacer es subir para el tejado, ya que puedo. Porque a lo mejor la ocultación un poco después me viene bien, pero puedo ayudar desde aquí arriba. Que tenemos una francotiradora en posición comprometida. Y este movimiento es gratis. Así que a lo mejor puedo salirle al desgraciado este y decirle dos cosas bien dichas. El problema es veré algo más. Mi frangoteado está en toda la esquina. Tendría que haber visto todo lo que hay que ver desde ese punto. Dos cuadrados más para adelante. De repente estos tíos estaban dentro de la puta casa. Bien, tenemos un problema. ¿Problema que puedo congelar? No. Hola. 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 Es un soldado de elite. Un soldado de elite no es nada. Dispárale a este. Bien. Ahora tenemos dos sitios que limpiar, pero no pasa nada porque tengo granadas. Da más vueltas que un tonto porque se me olvida que tengo... Ok. Hay un códice por aquí en alguna parte. ¿Dónde? Honestamente, ¿a quién le importa? El caso es que cobre. La gente empieza a caerse al suelo antes de recibir la explosión. Nadie ha tirado ninguna granada, pero emocionaos todo lo que queráis. Cuidado que ahora viene la granada. De verdad, de la buena. Podéis caeros al suelo ya, ahora sí. Estupendo. He matado a uno, pero el códice no. Así que duplicación tenemos. Pero es una ciudadana normal. Disculpa. Supongo que los alienígenas te paguen el salón nuevo. Problema. El puto códice tenía que haberse venido para este lado. Solución. Disparo con la pistola. Ahora sí que me va a valer lo de ocultarme. Salvo que no la veo. Ok. Tenemos que empezar a descubrir a la gente. Pero antes. ¿Tenemos más granadas? Sí. Una granada aquí soluciona mis problemas. Sí. Pero estos dos de aquí... ...son los que me fastidian. Lanzar hacha. Es tentador, pero ahora vamos a morir de un granadazo. Sin embargo, ese códice. ¡Ah, chaval! Menos mal que estaba justo en la ventana. Aún así he fallado. Ok. Granada por ahí. Y tenemos que hacer un correo y disparar. Problema. Estoy muy lejos. Estoy ligeramente lejos. Pero está marcado, o sea que debería valerme. Bueno, vamos a ir haciendo las cosas. Corre y disparar. Voy a hacer los tres con una lanza. Les tengo que poner un ángulo un poco extraño, pero tal vez. Ok. Ese no me importa. Ese sí me importa. 76. Gracias al apuntado. Porque la pared de los cojones me va a fastidiar. ¿Desde cuándo esquiva un general? No me lo esperaba. Bien. Tenemos que lanzar la lanza de nuestra vida. Neo. ¿Crees que puedes alinear con este tío? Que es el que más me molesta. A ver, vamos a calcular la hipotenusa. El problema es que no puedo alejarme mucho. Creo que este es el sitio. ¡Ojo! Mira la hipotenusa, a los tres. Pontería de los poderes siónicos me van a salvar el culo en muchas situaciones. Ok. Eso es eficiente. De verdad que no ves a la tía esa. Con la pistolita me vendría, cojonudo. Que la vieras. Ya para un lancero de élite, te voy a disparar. No te ofendas. Crítico. Pero no es suficiente. 6. Decente, decente. Ok. Me quedan dos tontos. El problema es que... No tengo que correr y disparar. Tengo corte, pero mi espada está sin evolucionar. 3 a 5. Mínimo 3. Interesante ese mínimo 3. Lo malo, no tengo a nadie oculto. Lo bueno, me puedo volver a ocultar con esta. Y me queda un enemigo que es un lancero. Me puede stunear a alguien, lo cual sería el peor resultado. Ha fallado un 90 y pico por ciento. No es bueno. Vale. Peor situación posible. Códice. Haciendo cosas de códice. Y que me stuneen. Eso sería lo peor. A dejar a Randy. Ok, vámonos de ahí. Ya. A ver qué hace el tonto este. Como lo stuneé, la vamos a tener. Ha pasado de Randy. Tanto odias a Neo. No está stuneado. Me quita 8. Lo cual es exagerado. Para lo que es, pero... Pero es permisible. Bueno. ¿Por dónde íbamos? Menos malo que no ha aparecido el cheto alien. Tú quieres subir niveles porque... Me parece que quieres subir niveles. 23. Tampoco te veo muy inspirada, pero vamos. Bien. Ya me dirás cómo fallas ese disparo, pero vale. ¿Por qué lo has intentado? Ascenso conseguido. Estupendo. Esto es lo que quería yo ver. El códice ese está tan muerto que no merece la pena ni ir a por él. Hablando de todo un poco. Tenemos que piratear las cosas. De hecho, estamos... Esta es otra estación distinta. Vamos a ver si las cosas que pirateo son distintas. Porque si no me vuelvo a la de antes. Señales camufladas de pelotón. Me he vuelto loco. O en la otra tenía un 26%. En lugar de un 25%. Ocultación con la Franco. Puedo hacerlo, pero... Honestamente que la Franco se oculte me da más igual. Pero vamos a piratear a ver si oculto a todos. De por ocultar que no quede. ¿Quieres piratear ese? Bueno, se le ha antojado. Da igual. Voy a intentar ocultar a todos. Este sería el momento. Y definitivamente no. Pero de todas formas, camuflar nada más que a uno... No es tan tan buena ventaja. Era 100%. Pero camuflar a este... Tampoco me pasa nada. Ya que estoy... Me arriesgo. Y si camuflo a todos, sí que me vale para algo. Mientras tanto, puedo camuflar a esta. ¡Uh! Payón, payón. Aunque esto sí que no vale para nada. Camuflar a la Franco. Ahora, camuflao. Hubiera colado el 25%. Eso hubiera sido interesante. Volver a infiltrarse por la vida. ¡Ah, sí, Randy! Pues mira, ya que estás... Ya que te han jodido el arma... Ves y cógeme esto. De hecho... Como puedo cogerlo sin tener que correr... Recarga primero dentro de la cosa que te desrecarga el arma. ¡Ah, es verdad! Recargo gratis. Pues cógemela. Agárramela con la mano. Y hablando todo un poco, tenemos tiempo para piratear cosas. Tengo que poner a mi pirata... A piratear cosas de piratear. ¿A quién veremos? Es la pregunta. Ocúltate. Pero ya. Porque tenemos que infiltrarnos. Camúflate con el cubo de la basura. Tun, 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 tun. ¿Dónde coño están? Hijos de perra... ¿Alien nuevo? Cataplum. Yo quiero que mi explosión haga eso, tío. Pero no lo hace. Me siento insultado. Neo, ¿no te da envidia? Porque debería. Estoy oculta, ¿verdad? Vámonos a... La parte del tejado. Tal vez veamos algo. Qué pijo estarán. Nada que no. Era muy difícil, ¿no? Pero eran nueve enemigos nada más. Lo cual tampoco se califica como muy, muy, muy difícil. Tú no estás oculto, ¿no? Pues... Camúflate con la basura. Joder, ¿qué es eso? Y por qué antes no lo ha visto nadie. Porque puede que lo vea desde la basura. No debería verlo, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí había... Ahí había algo. Y si me meto aquí con la tía esta, la van a ver. Problema. Puede que tenga que abrir un agujero para espiar. Randy. Ya, remete con tus compañeros que tenemos que liarla ahí dentro de poco. Y en cuanto abra... Ahora sí te veo. Porque ahora sí y antes no. Hay un arconte. Ok. No es el enemigo cheto. Lo cual me viene bien, pero... Quieras que no, pues... Tampoco me vendría mal el enemigo cheto verlo. Si abro la puerta, hay enemigos demasiado cerca. Van a ver a los enemigos y van a reaccionar. Así que este turno me voy a quedar... Esperando, me parece a mí. Y Neo. Te necesito en algún sitio o no. Neo no. Keanu Reeves no. Bueno, vete al lado de la basura. La basura le encanta todo el mundo. El siguiente turno sí. Pero tengo que poner... Acercar al hombre de la serpiente este. Puedo controlar mentalmente. Puedo intentarlo. Pero tengo que poner al hacker cerca para poder hackear. ¿Dónde estás? En la basura. Estupendo. Buena iniciativa. A ver si vemos o no vemos. ¡Hola! Me han visto. Definitivamente me han visto. No pensaba que fueran tres. Hijo de puta. Ahí está. Cuatro barras de vida. Cómemelo huevos. Y cuatro de armadura. Pero nos hemos vuelto locos. No me han visto. Qué burros. Pero ese tío esquiva las balas. Joder. No pensaba que fueran cuatro barras de vida. Sé que era. Es un arconte. Con cuatro barras de vida. ¿Dónde coño está mi franco? Y este edificio tenemos que nivelarlo. Este edificio tenemos que reducirlo a cenizas. Tiene demasiadas coberturas ese hombre. Tío. El berserker que tenga tres barras de vida se entiende. Porque es un puto berserker. ¿Por qué coño tiene cuatro barras de vida el mamarracho este? Que los arcontes esquivan pero no tienen tanta vida. Y no tienen armadura. No cuatro barras. Por amor de... Nos hemos vuelto locos. Hay que empezar a traicionar a la peña. Arconte, tú eres de los míos. De toda la vida. Vamos. Si te conozco yo. Aúpa Leti. Menos mal. Era de los míos, estaba claro. Bien. Pero. Hola. Te estoy traicionando. Él. No yo. Vea por él. No a mí. Y es rojo. Porque corre más. De ser el sujeto modificado con el que experimentaba la doctora Valen. No tuvo que mejorar su equipo. No me extraña que se escapasen del laboratorio. Juego a todo. No puedo. Hace falta hielo. Hay que calmar los humos. Me sobran paredes un montón. No, ese no. Mierda. Y mis granadas. No, en serio. Ah, que estás aquí. Y solo me queda la de hielo. ¿Qué situación más incómoda? Definitivamente no voy a más gastar el congelamiento en ningún otro. No hay problema. Randy no lo puedo desaprovechar tirando la imitación, pero tal vez lo haga. Pero necesito que salga un poco más para congelar. Chicos, estoy ahí. Por lo menos para los otros dos arcontes despistarles. Aunque sé que a él no le va a despistar. Y esto va a provocar que se mueva. Hola. No ha atacado. Congelar. Me congelo a mí mismo. ¡Oh! Congelo a mi amigo. Es que era mi amigo. Preferiría no congelar a mi amigo. Pero ese puto arconte tiene que morir. Forever. Así que congelemos al... Sí, voy a congelar a mi nuevo amigo. Pero ya se descongela. Ya se le pasará. ¡Eh, tú! ¡Cielo! ¡Un turno! ¿Será? ¡Hijo de puta! Que no vale para nada congelarlo. Pero como estaba la pared no he congelado a mi tía con escopeta. Lo cual me viene bien porque puede que tengamos que escopetearle un poco al tío este. Que no vemos. Porque está mi arconte delante. ¿Quién quiere salir de aquí corriendo? Estoy oculta, pero no me va a durar mucho. Guardia oculta. Y como estoy oculto no reacciona ante mí. Gracias a Dios. ¿Queremos recongelar? No, no puedo. Ok, estas escaleras me gustan. A ver si lo veo atrás de la ventana. Oye, ¿sabes que podías ver la estación de pirateo? Sería cojonudo que lo vieras. ¿Quiere ver a alguien al tío ese? Me sobran paredes. Veo al arconte. No sé cómo lo veo, pero lo veo. Esto es un ojo de lince, sin dudarlo ni un segundo. 98% Vamos a ver. Bien, estos cuatro de armadura me sudan los huevos. Nadie tiene una granada. Ya se ha descongelado. ¿Por qué no lo puedes piratear desde aquí, tío? En serio. Me harías un favor para no preocuparme por destruir la cosa esa. Son granadas que no tengo y nadie más tiene turno y... ¡Ajá! ¿Hace falta curar a alguien, Neo, cuando has perdido esa vida? ¿No? Qué cosas. Mira, le dispararé a este. Tenemos un problema. Tenemos un problema un poco menor, pero sigue siendo un problema. Tenemos tres problemas. Y uno de ellos vale por cuatro. Hola, estoy en guardia. No me has visto. Estoy en casa. Es lo único que me va a salvar. Me, tienes que hacer una barra menos. No, no te lleves a Neo. Tenemos un problema. Menos mal que he puesto la baliza, pero casi no tenía que... Es que estaba ocultado. Mi francotirador está más alto que él, ¿verdad? Porque aún le voy a dar. Au. Bien, tenemos un problema. En Neo ha decidido ponerse a volar. Y no le sale igual que en Matrix. ¡No le dispares a una encima! ¡Déjale! Que cuando le suelte va a ser peor. ¡Quieto! Eso ha estado muy feo. Muy, muy feo. No, lo aprecio en absoluto. Y mi bicho sigue congelado. Ya lo sé. Eso ha sido un desliz. No había más remedio. Ok. ¿Quién está más alto? ¿Tú o yo? Tú. Qué cabrón. Me da muchísima envidia. No te voy a mentir. ¿Hay algún edificio más alto? Pues está a la misma altura. Ok. De 94 no vamos a pasar. De todas formas. Lo que pasa es que podría librarme de algún arconte. Pero si disparo, reacciona. Y si reacciona, soltará. Porque eso perderá vida. Vamos, seguro. Imagino que su ataque es que los va a soltar así. ¡Ups! Y... Es malo mayormente. Lo que pasa es que puedo matar a uno de ellos si hago en serie. Esperemos que no reaccione. Si baja el suelo de todas formas será mejor para mí, pero... Tengo que matar a dos. Y hay que hackear la cosa esa. ¿Por qué no estás muerto, cabronazo? ¡Hola! ¡Au! Eso ha estado muy feo. Y Neo le van a volver a coger. ¿A que sí? Ok. Vamos a ver. Neo aguanta otra de esas. Se ha quedado con uno de vida. Así es que no falla. Neo aguanta una más. ¿Qué te ha...? ¡Uh! ¡Penetro armadura! Gracias a Dios a penetrar armadura. Disfruta. Devastar. No suena bien. Tirar misiles. ¡No puedo huir de todos esos misiles! Si me muevo reacciona. Si me muevo con uno reacciona. ¿Qué manía le has cogido a Neo de verdad? ¿Sigue estando allí? ¡Uh! De verdad que no puedes hackear esto. 32. Tentador, pero... Neo, te tienes que ir de aquí. Afortunadamente ha apuntado regular. Así que me voy a poder salir de esta. Porque si hubiera apuntado a cuatro de mis aliados, tendría que recibir daño obligado, lo cual sería total y absolutamente injusto. Pero bueno. No puedo llegar a ninguna cobertura medio decente. La que pueda apuntarle a este tío que quiero matarlo. Aquí. La basura me protegerá. ¡No! Mi amigo. Ese ataque es muy hijo de puta. Si llega a apuntar mejor... Aquí cobra todo. Dios. ¡Ay, qué lanza! No, no tengo lanza. Tenía una lanza más bonita para vosotros dos. Tal vez te tenga que hacer fuego del alma. 6 a 8. Los he visto mejores. Cebador. ¿Tenemos algún cebador bueno? No. 3 a 6. Esto es absurdo e innecesario totalmente. Y no te voy a quitar suficiente. Pero tengo una granada que quieras que no, tantos poderes psíquicos, al final una buena granada siempre se agradece. Y definitivamente es lo que voy a hacer. Y ahora sácame volando otra vez, si me lo he ganado. Ala, a volar. Aunque pasa por el fuego, anda. O tal vez vete. No, ese no quiere volar. ¡Ay, joder! No quiere volar. ¿Puedo congelarle el medio del aire? La respuesta es no. 34% es como no. Ok. Randy, todavía te faltaba moverte. Manda cojones. Me ha cancelado el movimiento de Randy totalmente. Oye, si lo contengo. Cuando está en el aire va a ser tontería. Ea ya bajará. Aunque ya bajará. Si baja y le congelo, congelaré también a Randy probablemente. Pero no es la pena intentarlo. Te contendré en el aire, de alguna forma. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. Deja en paz a ese 4. Oh, mira, no es tan mal, es menos. Pero está cobrando a todo el mundo aquí. Afortunadamente no se asesina con uno. ¿Qué estás disparándole? ¿A qué estás disparándole? Tú eres... Ay, Randy. Que aún puedes atacar, pero primero vamos a congelarle. Hola, Arconte. 69% no es el mejor porcentaje del mundo. Pero es mejor que nada. Dos congelado. Dos es mejor que uno. Dejé de disparar al cielo, se han ido ya. Ha sido una mala idea. Lo reconozco. Hola, enfermera. No sé cuánto te he quitado, pero ha sonado a mucho. ¿Cuánto? ¿Te he quitado algo? ¿Te ha quitado el juego? Congelado uno. No, eso le he dado. Le he tenido que dar. Era 100%. Le he dado, ¿verdad? Bien. Lo que pasa es que todavía queda un bicharraco de estos vivos. Si quieras que no, aún me pueden fastidiar. Y a esta tía la tengo aquí atolondrada. Igual me fastidia muchísimo. Podemos curar. Pero no creo que nadie muera de un disparo. Y este arconte es un 100%. Pero es que este arconte es un 100%. Y si se va, pues no me viene mal. Hablando de irse, hay que coger la cosa de hackear. Ya no puedo disparar más contigo. Si no lo ves desde ahí para hackearlo, de verdad estás plena vista. Por Dios. Ok, este es el que me molesta ahora. Porque estos quitan mucho. Hola. ¿Puedes dejarlo vivo que tengo que hackear? Oh, gracias. Un detalle. Ok, Franco. Mata. Destruye. Que se va a ir caliente. Y que no caiga cosas encima del portátil que lo necesito. Es tentador. Es más tentador. No te lo vuelvas a llevar volando a Randy, porfa. Un ojo de lince hubiera sido más tentador. Pero bueno. ¿Te puedes ir? Que ya para una vez he tenido bastante. Aunque puedes cobrar una vez más antes de irte. Con los viejos tiempos. O los viejos tiempos. Randy le gustaría. Invocación del portal. Qué bien por ti. Invoca, invoca. Invoca. Te la meto el disparo de la escopeta. Ya verás qué risa. 12. Qué bien. Buen trabajo, Randy. Se va calentica. Hasta luego. Calentica o calentico. ¿Tú qué eres? Nunca lo sabremos. Ok. ¿Fuego a todo? Tal vez no sea la mejor idea. ¿Quieres piratear esto de una santa vez? Por amor de Dios. Que me tienes... Aquí. Nervioso perdió. Cojones. Madre de Dios. Tenía que salir. El puñetero como se llame. Joder. Si todavía me estoy haciendo un jersey con tu amigo. Y ya me sale el nuevo. El atributo del pirateo aumenta permanentemente. Sí, por favor. Si llegas a fallarla te desahucio. Éxito. Cosas. Guay. Datos importantísimos todos. Y superinteresantes. ¿Podemos matar al Arconte? No se preocupe señora. Fuego a todo. Nada. Para que luego lo cuentes. Esto me hubiera gustado hacérselo al rey Arconte. O lo que sea Arconte. Pero oye. Tampoco pasa nada. Que se ha ido bien. Tiene menos de una barra y media de vida. O por ahí. El Arconte ese está más muerto. El rey Arconte. La próxima vez que salga. Va a subir a los cielos a quien yo te diga. El 65% de verdad tío. Estás mareado todavía del paseo. Nadie que pueda matarlo directo. ¿Verdad? Pues él se tiene que acercar a mí. La tía con la escopeta se ha despertado cabrea. Y. Un fuego del alma no lo llega a matar. Joder que mala leche. Podemos aturdirlo. Tenemos algún explosivo por su lado. No. La grieta del vacío es que lo va a matar. Nada. Nada. Así que. Oh. Que habrá que disparar como la gente normal. A ver si consigo que se mueva hacia mí. Disparemos como la gente normal. 25%. Oh. Acertado. No me lo esperaba. Vale. Pues nada. Buen trabajo equipo. ¿Nos podemos ir? Menos mal por las armaduras. Enemigos muertos 8 de 9. Ah sí. El rey cuenta. Rey. Princesa. Lo que sea. El caso es que era un cabrón. Y era rojo y por eso corre más. Que se puedan mover cada turno. Dios mío. Qué cosa más cuarrada. El juego se ha cerrado. El juego se ha cerrado. X con 2 ejecutando. ¿Ejecutando de qué? Ejecutando pollas. Ejecutando. Guay. Ejecutando mentira. Bien. Partida guardada automática. ¿Tendremos? ¿Y en qué turno? Porque esto, como esté todavía la señorita Pepi viva, me voy a cagar en Dios. Volviendo. Nope. Ah, guay. Vas a volver mañana a la base. Vas a volver mañana a la base. Se estoy abriendo, se supone. Pero vamos a ver, cuando se vuelva a abrir, a ver por dónde estamos. No es mal que guarda automáticamente. Espero que sea cada turno. A lo mejor tener que matar nada más que al último bicho y ya está. Largar partida. Auto guardado. ¿Dónde será? ¿Dónde será? Guay. Pero que tampoco pasa nada, que se ha ido calentico. No va a haber que alargar mucho la serie esta, me parece a mí. La siguiente que salga muere. Me tomas el pelo. Claro, que todo esto ocurrió en el otro turno, ¿verdad? A ver, las cosas en el orden que seguimos. Esto pasó así, ¿verdad? Todavía estás congelado. Payun. 9 de daño. Te vas a ir caliente y luego acertar con Randy. Shabbat, es lo que hicimos, ¿verdad? O sea, que al fin y al cabo, la situación del dominador es tirar. Oye, tienes el hielo todavía, a mí no me engañas. ¿Qué hijo de...? Que no se escape ese bicho. Intenta abrir otra grieta. ¿Otra? Es la primera que ha abierto en toda su vida. Y se la va a llevar puesta. Oye, una pregunta. ¿Cómo te llamabas? Ah, ¿en serio? ¿Puedo hacerte click o algo? Es que no sé cómo referirme a ti. ¿Eres rey arconte o tú que eres? Bueno, da igual, cobra. 13, crítico. Mira, creo que has cobrado más que antes. Eso te pasa por petarme el juego, hijoputa. Te puedes ir yendo ya. Bien, ¿por dónde íbamos? Prendiéndole fuego a las cosas mayormente. Pero... ¡Ay, Dios! Ahora seguro que no se va a llevar la bonificación. Estúpidos viajes temporales. Venga, no me la líes. Pirateame esto bien, anda. Prendi le pegó un 12 y ahora creo que es 14 o 13. Un punto más, un punto menos. Si se va, las vamos a meter doblar. Ah, la probabilidad es 100%. ¿Desde cuándo? Le he pegado tan fuerte al bicho que de repente ahora tengo 100% de piratear esto. Quién sabe por qué. Antes era 90 y pico y lo conseguí, pero... 100% Tú sabrás. En eso estamos, no te preocupes. Si es que esto ya lo he vivido, me parece. Pero es que el juego decide explotar. ¿Te volverá a petar? Repitamos la jugada tal cual, pero ahora lo más probable es que no mate al bicho este de una y alguien cobre más porque sí. ¿Pero qué le vamos a hacer? Le he quitado más vida al rey Arconte. Supongo que es un rey. A lo mejor le estoy dando aquí títulos que no se merece, pero bueno. 65. Y como el juego no se comprende que la otra vez le acertara, le he vuelto a acertar. Pero se ha quedado con uno de vida. Porque el juego es así. Buen trabajo. ¿Puedes moverte, porfa, en lugar de disparar de lejos? Eso es. Bien movido. A tomar por culo. Pues ahora sube de nivel otro. A joderse. Sube de nivel, porfa. ¿Nivel? No nivel. No nivel. Por lo menos... No sé por qué recupero todo esto. Por lo menos nos hemos vengado del amigo muerto. Quería tener un amigo Arconte y no me ha dejado el juego. Así que mejor. Ahora no te petes. Funciona. Yo creo que es la bufanda, tío. Tu bufanda hace cosas raras. Y te atraviesa el cuerpo de vez en cuando. El propio Tom Hanks trabajando en contra nuestra. Vale. Maravilloso. Randy ha hecho cosas. Le ha metido al rey. Pero vamos. Así. Le ha dejado fresquísimo. Y está a menos de una barra y media, yo creo, ese bicho. O sea que... Yo lo celebro. Con premura. Ese bicho está muy muerto. El rey Arconte, que es un desgraciado, pero quita seis es y cuatro. No sé por qué, pero esperaba que quitara mucho más. O sea que va a cobrar... Siempre que no entre ningún otro edificio así... Muy... Con muchas coberturas. Ese tío está frito. Y podemos continuar. Y no se peta. Parece. Vamos a guardar de inmediato y... Vámonos ya. Porque el juego dice que quiere explotar y no sabe ya cómo hacerlo. Pero bueno. Quiero ver el traje del otro este, pero bueno. ¡Ajá! Chuletón. Has conseguido... Hombre, la puntería no está mal. Pero es que explotar más cosas... Tiene un encanto especial. ¡Deja de jugar con la bufanda! Víotón Hanks. Vale, hemos conseguido cosas todas muy bonitas, supongo. No veo por qué no. Y me dan cuartos. Gracias, cuartos. Y ya está. Estamos buscando la laverser que... Nos falta un día. Creo que... Voy a guardar por si acaso. Pero para terminar voy a guardar en la partida de verdad. Cada vez está más enterrada por aquí abajo. No sé por qué guardo en nuevas ranuras siempre. Vamos a comprobar... Cómo es la armadura. Cinco días para un soldado. Creo que está investigando otra cosa, pero lo siguiente seguro. ¿Qué estaba haciendo? Ah, sí. Un repetidor de Satoquite. La gente tendrá que recuperarse un tiempo antes de poder hacer la otra misión importante. Así que... Supongo que el enemigo... Vamos a ver qué me da esto. Lo primero. Y entonces lo dejamos ya. Pero supongo que en la misión importante me saldrá el enemigo. Así que tal vez voy a investigar la cosa esta y me voy a la misión importante de aquí. Y ya está, oye. A terminar ya el juego prácticamente. Continuar. Tengo algo que investigar siquiera. Según su propio informe, la doctora Balen era consciente de que actuaba de forma irresponsable e irracional por seguir esa línea de investigación, sabiendo los riesgos que conllevaba. No solo para ella, sino también para la humanidad. Pero, ea. Nombre en clave la masa. Qué delicados que sois, desgraciados. Eh... Traje furia. Me gusta el nombre de traje furia. Ok, es un traje. Puede que sea posible adaptar la piel. Bla, 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 bla. Investigamos trajes furiosos. En las clínicas de Advent presencié avances médicos que se habrían considerado un milagro antes de la llegada de los alienígenas. Los ancianos y enfermos quedaban tan revitalizados con un único tratamiento que a menudo se les saltaban las lágrimas. Los alienígenas han desarrollado quizás su creación más... Dios, cállate ya. Qué reina del drama. En cuanto a mi rol, siento un profundo conflicto. Interesante lección. Le avisaré en cuanto hayamos acabado, comandante. La jefe furia lo primero. Bueno, medicina del campo de... ¿A quién le interesa la medicina del campo de batalla? Ni aunque le queden cero segundos. Ok, traje furia. Está ahí listo ya. En cuatro días llegará y lo podremos ver. Pensaba que lo podría ver ya, pero no lo puedo ver. Así que en cuatro días, traje furia. Es efectivamente el traje de Nick Furia en los Vengadores. Con lo cual no puedo esperar. ¿Cuánto? ¿Por qué tengo...? Guarda, ya está, copón. Vale. Hago el traje furia. Mato al tío este de rojo. Me hago un traje con su cuerpo. Y ya supongo que terminamos. Ya hago las misiones importantes. Queda... A ver si el jueves se termina todo esto. Ahí hacemos un poquito más largo. Y terminamos ya al máximo. Porque quedan tres misiones. Cuatro. Si nos ponemos. Si recuerdo bien. Que a lo mejor se me ha olvidado algo, pero no. Ya queda poquito. Y trajes furiosos. Y todo eso. Así que nada más. Nos vemos el próximo día y ya terminamos. Porque pensaba que iba a tardar más con lo de los cazadores de alienígenas. Pero no. Con cuatro barras de vida y más defensa que un tonto se ha muerto más de lo que pensaba. Así que bien. Supongo. Pues eso. Nos vemos el próximo día. Adiós.